Más felices no podemos estar, titulada de la carrera de animación digital de Universidad Mayor, fue la ganadora del concurso Nuevas Series de Animación para Carthus Network. Con este tremendo triunfo, la Escuela de Animación Digital logra conseguir resultados tan importantes de manera temprana y orientando con éxito a sus estudiantes hacia el mercado nacional e internacional con trabajos de muy alta calidad. La escuela tiene como objetivo orientar a los alumnos hacia el mercado industrial, por decirlo de una manera amplia. Desde primer año empiezan a conocer lo que son las técnicas de animación para producir proyectos y hacen cortos que son más bien de autor hasta tercer año, orientados más bien a festivales. Pero ya en cuarto año, utilizando todo ese conocimiento, los orientamos fuertemente hacia los formatos y audiencias que son del mercado. Fernanda Vázquez es la creadora de Brad the Bad Guy, proyecto triunfador de la sexta versión del Festival Internacional de Animación Digital Chile Monos, el cual será coproducido en los próximos meses por el Canal Infantil. Este proyecto nace en cuarto año, teníamos que hacer proyectos para mercado en cuarto año y mi proyecto quedó seleccionado para desarrollarlo junto a otros dos proyectos y a lo largo del año hicimos un teaser e hicimos una biblia. Brad the Bad Guy trata de unos ancianos que andan en moto, que quieren traer diversión al pueblo, quieren divertirse y quieren demostrar quiénes son los más rudos. Bueno, cuando Salomón y yo salimos de la universidad, quisimos postular al primer concurso que hizo Cartoon Network, en el cual quedamos en lista de espera. Entonces, durante el siguiente año tratamos de desarrollarlo un poco más y cuando postulamos y quedamos ahí nos ayudaron más a desarrollar el pitch mi profesor Francisco Nicolet y Celeste. Bueno, y ahí hicimos todo lo que presentamos para Cartoon este año. Bueno, con Fernanda trabajamos juntos en una producción donde yo era director y a mí me interesaba mucho su proyecto. Me pareció que en un proyecto con mucho futuro conversamos que había que postularlo a la mayor cantidad de fondos o cosas posibles, entre ellos, Chile Monos. Y cuando quedó seleccionada, que fue una alegría para todos, ¿no es cierto? Nosotros la idea era asesorarlo y guiarlo un poco. Había que redondear un poco la presentación, ver que era lo que funcionaba bacán, lo que había que mejorar y entre, como equipo de trabajo, fuimos puliendo todos los aspectos para que finalmente quedara la mejor presentación posible. Bueno, en la premiación Salomón y yo estábamos súper nerviosos, súper nerviosos. No sabíamos si íbamos a qué iba a pasar en verdad. Cuando dijeron el nombre del proyecto, nos paramos, fuimos, pero no lo podíamos creer. Aparte, no solamente nos dieron la asesoría de Cartoon Network, nos dieron un pasaje para ir al festival de Annecy en Francia, así que estábamos demasiado sorprendidos. Es importante destacar que tras coronarse ganadora del concurso Nuevas Series de Animación, el canal de la televisión infantil trabajará en la coproducción del tráiler de la serie y el consiguiente desarrollo de su Biblia.